hola en esta clase de epistemología vamos a hablar de las hipótesis qué función tienen las hipótesis dentro de la actividad científica bien las hipótesis científicas son muy importante la parte central de las teorías porque una teoría antes de ser una teoría ha sido propuesta realmente como una hipótesis cuando la ciencia se enfrenta a un problema ya sea teórico práctico ensaya posibles soluciones y para saber si esas soluciones son las adecuadas o no la confronta con los hechos para determinar estas posibles soluciones a los problemas es lo que se llama las hipótesis acá tenemos un cierto después pueden detener el vídeo para leer un caso de una hipótesis para resolver un problema de movimiento dentro de la física aristotélica otro caso para resolver problemas de la presión atmosférica y del vacío con Torricelli ya en la época de Galileo en la modernidad siglo 17 el problema de cómo explicar la combustión en química y ahí tenemos el tema del flojisto en una teoría del flojisto estal y como fue refutada por el agua cierta en el siglo 18 el problema de la fiebre puerperal no es cierto en dos maternidades en Viena donde la muerte por fiebre puerperal de posparto era manifestamente distinta en una maternidad con respecto a la otra era diez veces más y hay un médico que ensayó varias hipótesis y trató de hacer contrataciones empíricas para ver cuál era la causa de que en una maternidad en un pabellón las muertes sean significativamente mayores que en la otra en el otro pabellón acá lo pueden leer son casos históricos donde los científicos se toman se topan con problemas y ensayan hipótesis para tratar de y los contrastan empíricamente para determinar su validez es una hipótesis viene del griego hipo que significa debajo y tefis posición o poner es decir poner por debajo o suponer en latín debajo es sub y puesto es positum supositum es decir supuesto o sea hipótesis en griego y supuesto en latín significan lo mismo es una suposición definición vamos a tomar algunas definiciones de los manuales de epistemología diez y muy menos dice cualquier afirmación una proposición simple o compleja que tenga consecuencias críticas contrastables y por lo tanto determinar si es verdadera o falsa en cierto sentido Ana Stani nos dice que un enunciado susceptible de ser sometido a contrastación fíjense los puntos en común que tienen las dos definiciones diez y diez dice es una propuesta o afirmación contrastable empíricamente se considera provisional y revisable a partir de nuevas experiencias le agrega un componente más entonces que tenemos por un lado es una afirmación o proposición segundo lugar puede ser sometida a la contrastación empírica y en tercer lugar eh puede eh su valor puede variar eh dada nuevas contrataciones empíricas es decir es un enunciado que se propone como una solución a un problema que debe someterse de algún modo a la contratación empírica para que sea aceptada las teorías científicas explican predicen describen los hechos para elaborar o producir una teoría la ciencia para antes de ser teoría necesita proponer una hipótesis la ciencia tiene varios caminos o métodos para proponer hipótesis los principales son muchos no es cierto pero los principales o los caminos básicos los principales son dos la inducción que es ir de los hechos a las teorías y la deducción que es ir de las teorías a los hechos o sea de lo particular a lo general y en el caso de la deducción de lo general a lo particular por la inducción de los hechos se infieren leyes vamos a ver ahora la inducción como origen de las hipótesis por la inducción se infieren leyes de los enunciados básicos proposiciones empíricas singulares verdaderas se infieren las generalizaciones empíricas o leyes un conjunto de leyes puede determinar una teoría o dicho de otro modo una teoría está formada por un conjunto de leyes que dan cuenta de un determinado grupo de fenómenos empíricos son los hechos a explicar por ejemplo este cisne 1 es blanco este cisne 2 es blanco distintos cisnes en cantidad de cisne son blancos cada uno por lo tanto ahí viene la generalización empírica todos los cisnes son blancos entonces fíjense que funcionan como un razonamiento donde hay premisas que son proposiciones en este caso son son enunciados básicos o sea son proposiciones singulares empíricas y la conclusión es un enunciado general empírico también una generalización empírica y se le llama ley cuál es el problema de la inducción no es cierto la verdad de la ley no se sigue necesariamente de la verdad de los enunciados básicos es que vimos que es una forma de razonamiento inválido aunque sea útil para la ciencia tiene sus límites por ejemplo no está determinado el número de hechos o casos particulares suficientes para inferir la ley o sea cuántos casos cuántos cisnes tengo que ver para determinar que todos los cisnes son blancos uno cien mil segundo ningún caso o hecho debe ser falso porque apenas encuentro un caso de un cisne que no sea blanco entonces la hipótesis todos los cisnes son blancos sería falsa y aparte no se está determinado en qué condiciones en cuáles son las condiciones en los cuales se dan los hechos ellos si se varían las condiciones siguen también repitiendo los hechos entonces por eso no es cierto se propone el otro camino la deducción como origen de las hipótesis la deducción es una forma de razonamiento válida porque la verdad de la conclusión se sigue necesariamente de la verdad de las premisas por eso la ciencia recurre a este esquema para determinar la validez de sus teorías o leyes de un modo mucho mejor que la inducción por la deducción la ciencia propone hipótesis que son enunciados generales para resolver un problema una hipótesis es una proposición general que no sabemos si es aún verdadera o falsa para poder determinarlo tenemos que hacer una confrontación con los hechos pero qué pasa los hechos son particulares y la hipótesis son generales entienden entonces para poder realizar una contratación empírica tengo que deducir de la hipótesis general un caso particular un enunciado singular y ese enunciado singular sí lo voy a confrontar con los hechos y a ese enunciado singular deducido de la hipótesis general se le llama consecuencia observacional por ejemplo puedo partir de la hipótesis si todos los cisnes son blancos este cisne n o x es blanco deduzco una consecuencia observacional posible el cisne 1 es blanco ¿no es cierto? pues si es verdadero la premisa 1 entonces por lo tanto debe ser verdadera la premisa 2 porque sería un caso particular del enunciado general no hay otra pero no sé el valor de verdad del enunciado general pero sí puedo determinar el valor de verdad del enunciado particular entonces todos los cisnes son blancos porque cada cisne el 1, el 2, el 3 es blanco por lo tanto todos los cisnes son blancos pero hay un problema fíjense puede ocurrir igual si todos los cisnes son blancos este cisne n es blanco el cisne 2 no es blanco por lo tanto no todos los cisnes son blancos o sea basta que en un caso encuentre un cisne que contradiga la consecuencia observacional que la hipótesis va a ser falsa yendo a la forma válida de razonamiento modus tolens la hipótesis es la premisa antecedente y la consecuencia observacional es la proposición consecuente al negar la consecuencia observacional la hipótesis es falsa pero al afirmar la consecuencia observacional la hipótesis puede ser tanto verdadera como falsa porque su forma inválida de razonamiento es una falacia de afirmación del consecuente por eso se prefiere este método por eso a este método se lo llama método hipotético deductivo o falsacionismo ¿por qué? porque yo puedo determinar la verdad de una consecuencia observacional y por lo tanto ponerla a favor de la verdad de la hipótesis pero no de un modo concluyente en cambio al determinar la falsedad de la consecuencia observacional ahí automáticamente desde el punto de vista de la lógica la hipótesis es falsa es más fuerte determinar demostrar la falsedad que demostrar la verdad de una hipótesis hay una asimetría de la contratación de hipótesis por ejemplo en este caso ¿no es cierto? cuando la consecuencia observacional es verdadera y en este caso en que la consecuencia observacional es falsa en los dos casos tenemos en el primer caso tenemos un razonamiento válido que se llama modus trans y en el segundo caso ah, disculpenme, acá tengo que invertir no escaso no es negro ahí disculpenme hago una pequeña modificación ahí está ahora sí bien nuevamente perdón, disculpen entonces en el primer caso y en el segundo caso los resultados son distintos en el primer caso es un razonamiento válido porque es un modus tolens en el segundo caso es un razonamiento inválido porque es una falacia de afirmación del consecuente aunque es lógicamente posible refutar una hipótesis a través de sus consecuencias observacionales mediante un modus tolens es lógicamente imposible verificarla a partir de la verificación de sus consecuencias observacionales pues ello tendría la forma de una falacia de afirmación del consecuente eso no implica no se utilicen en ciencia los resultados a favor de la hipótesis pero la siempre tenemos que concluir bueno provisionalmente la hipótesis es verdadera ahora cuando la consecuencia observacional es falsa bueno ahí sí determinamos que la hipótesis es falsa y qué hago tengo que tomar una decisión o cambiar de hipótesis o ampliarla o transformarla o mejorarla cuando se somete a la hipótesis a la contratación empírica es porque se asume el supuesto gnosio lógico del valor de la experiencia sensible el empirismo como origen y justificación del conocimiento la contratación empírica para las ciencias empíricas las fácticas casualmente le da cierta razón al empirismo pero también cuando empleamos el mecanismo lógico de la deducción de enunciados generales a enunciados singulares estamos usando el criterio racionalista racionalista ¿no es cierto? también como origen y justificación del conocimiento quiere decir que el método de la contratación empírica o el método hipotético deductivo ¿no es cierto? utiliza los dos criterios de validación de las teorías científicas el empírico y el racional la contratación empírica se realiza a través de la observación de los hechos como ocurren y de la experimentación que es la observación de los hechos como se han provocado a través de la intervención y manipulación de los hechos por el investigador o sea los hechos son eh se manifiestan de un modo natural los cuales el científico los observa tal cual se producen o son provocados según la voluntad del investigador y eso se le llama se llama experimentación o sea yo puedo por ejemplo observar eh la el congelamiento del agua de un modo natural en un estante cuando es invierno o a lo mejor yo puedo provocarlo en un laboratorio a través de eh algún refrigerante no es cierto de una heladera poner el tubito de una heladera en los dos casos eh son los son los mismos el mismo hecho el agua se congela nada más que y en los dos estoy observando nada más que en uno el hecho se produce naturalmente y en el otro el hecho se produce de un modo provocado las condiciones para la constatación son tenemos la hipótesis la podemos denominar H es un enunciado ofrecido para explicar un hecho fenómeno cuyo valor de verdad todavía no está determinado tenemos predicciones que o consecuencias observacionales que o este enunciado que es el hecho que se espera observar si la hipótesis es verdadera es un enunciado singular empírico que se deduce de la hipótesis puede ser verdadero o falso de acuerdo con el hecho que quiere expresar tenemos también las condiciones iniciales significa que los hechos o fenómenos que están presentes hay otros hechos o fenómenos que están presentes también en la constatación empírica las condiciones iniciales son se empiezan a través de enunciados singulares se empiezan en el contexto de la observación de la experimentación del hecho o fenómeno que se predice por ejemplo en el caso del acongelamiento del agua la temperatura y la presión son condiciones iniciales supuestos auxiliares que sea o hipótesis auxiliares son enunciados generales que vienen de la misma o de otra disciplina que interviene en la contrastación acompañan a la hipótesis pero no forma parte de la contrastación su valor ya ha sido determinada por la propia disciplina o por otra por ejemplo si estoy haciendo un experimento con respecto al estado de la materia el funcionamiento de un termómetro no tengo que demostrarlo como funciona ya doy por hecho la teoría del termómetro que interviene acá con una hipótesis auxiliar que no tengo que demostrar lo tomo como suficientemente demostrada por otras disciplinas o por la misma disciplina también tenemos hipótesis derivadas son enunciados generales deducidos en hipótesis principal que sigue siendo todavía general eso lo diferencia de una consecuencia observacional que es singular cláusulas ceteris paribus son enunciados no es cierto que establecen que en realidad es una condición que dice que se supone que han sido aceptadas o tomadas en cuenta todas las condiciones iniciales que forman parte del hecho o fenómeno y que intervienen para explicar el hecho o fenómeno y que no se han dejado atrás ninguna lo que pasa que a lo mejor puedo ignorarlas entonces en condiciones iniciales no hay factores relevantes que no hayan sido tomadas en cuenta o dicho de otro modo la cláusula ceteris paribus significa que he tomado todas las condiciones que intervienen en el fenómeno y no he dejado de lado nada para poder explicar el hecho o fenómeno también tengo hipótesis ad hoc lo que ocurre cuando se me da un caso negativo en la constatación particular de una consecuencia observacional la hipótesis ad hoc salva de la refutación a la hipótesis a contrastar negando alguna de las otras hipótesis o condiciones iniciales supuestas en la consecuencia observacional observacional en juego por ejemplo puede ser que cuando yo realice muchos experimentos u observaciones en todos los casos o en la mayoría de los casos se da lo que se espera en la constatación empírica no pueden haber casos que sean negativos entonces la hipótesis ad hoc explica que en algunos casos no se da lo esperado por la hipótesis pero son casos mínimos que hay que saber seguir a explicar ¿no es cierto? para no terminar de refutar la hipótesis sino seguir aceptándola ¿no es cierto? la contrastación empírica puede analizarse como una forma de razonamiento y por lo tanto también se puede reducir a un condicional asociado para determinar su validez por ejemplo tenemos si la hipótesis y las condiciones iniciales y las 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 auxiliares entonces P que sería la consecuencia observacional también puede ocurrirse lo contrario si no es cierto la hipótesis y se dan las condiciones iniciales y se dan las hipótesis auxiliares entonces probablemente no se dé las consecuencias observacionales entonces tenemos en una contratación de hipótesis vemos ahora un ejemplo un caso histórico tenemos un problema en la carne podrida aparecen gusanos ¿cómo explico esto? ¿de dónde vinieron los gusanos? los gusanos vinieron de las moscas que depositaron los huevos o la carne podrida tiene gérmenes que de la carne del del material muerto inerte genera vida que sería la hipótesis de la generación eh eh espontánea que es eh creía en el siglo diecisiete siglo XVIII ¿cómo se expresa la hipótesis? los gusanos pueden generarse espontáneamente a partir de la materia inerte es un enunciado general universal con términos observables no teóricos lo que sería una generalización empírica podemos inferir una eh deducir de este enunciado general algo particular la eh materia inerte que no toma contacto con agentes externos generará gusanos la contratación empírica o sea tengo que deducir una consecuencia observacional para contratarlo empíricamente eh este experimento para tratar de determinar la validez de esta hipótesis lo lo realizó Francesco Rey que tomó distintas muestras de carne y las puso en distintas en distintos frascos tapó los frascos para impedir que que las moscas depositaran eh los huevos en la carne para ver si después de determinados días se generan gusanos o no ¿no es cierto? la carne en frasco con boca tapada con papel atado son las condiciones iniciales para cada caso por ejemplo condición inicial 1 se coloca carne fresca en el frasco 1 condición inicial 2 si era el frasco 1 con el papel x fíjense que estas condiciones iniciales se expresan con enunciados básicos singulares sin términos teóricos por eso se puede hacer la contratación en pico el resultado hay o no hay gusanos ¿qué es lo que se espera? sería la predicción o consecuencia observacional que esto es lo que tengo que confrontar con la realidad en el frasco 1 o 2 o 3 hay gusanos o no hay son enunciados básicos tengo hipótesis subsidiarias también los gusanos pueden generarse espontáneamente a partir de la materia inerte la condición inicial se coloca carne fresca en el frasco 1 condición inicial 2 se cierra el frasco 1 con el papel x consecuencia observacional 1 en el frasco 1 hay gusanos bien ahí tienen la estructura lógica si aparecieron gusanos no es cierto esta sería la estructura lógica si aparecen gusanos niego entonces no es que niegue la hipótesis niego todo el primer término ya sea la hipótesis como las consecuencias las condiciones iniciales 1 y 2 la constatación completa sería así ya habíamos hablado tengo que incluir acéter y paribus no hay factores relevantes no he tomado en cuenta no es cierto las hipótesis auxiliares el papel x no deja pasar mosca por eso tapo con el papel el frasco otra hipótesis auxiliar los gusanos surgen de huevos dejados por moscas bien acá tengo las condiciones iniciales que ya habíamos determinado no es cierto pongo carne fresca en un frasco y cero el frasco con papel la consecuencia observacional en el frasco hay gusanos bien la estructura es más compleja porque agregó más eh proposiciones a el antecedente no es cierto ahora en este caso si no se producen gusanos quiere decir que estoy negando no sé si estoy negando que los gusanos se generen por generación espontánea lo que puede haber ocurrido algún error no es cierto que eso lo explicaría por la hipótesis a lo mejor cerró el frasco y igual se produjeron eh gusanos ahora no necesariamente se indica que la hipótesis de las generaciones espontáneas sea verdadera porque puede haber ocurrido algún error que lo determina con la hipótesis en caso negativo de una contratación particular salva de la refutación a la hipótesis a contrastar negando alguna de las otras hipótesis condiciones iniciales presupuestas en la consecuencia observacional en juego por ejemplo que el papel dejó pasar las moscas porque estaba roto o en el frasco no fue correctamente cerrado con el papel quedó abierto y entró una mosca o no con no me olvidé colocar frasco la carne en el frasco no es cierto bien habíamos hablado del holismo de la contratación nunca se contrastan enunciados de materia de manera aislada no es cierto siempre las hipótesis están asociadas también con lo que sería el contexto de la contratación empírica que son las condiciones iniciales las 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 hipótesis auxiliares bueno todo eso va en lo que sería el antecedente del razonamiento y la contratación empírica sería el consecuente las consecuencias observacionales se deducen de un complejo de hipótesis la refutación como la corroboración o confirmación siempre apuntan a este complejo de hipótesis y no a uno de sus componentes en particular en caso de refutación lo que se refuta no es el conjunto de hipótesis sino una de sus elementos pero no podemos saber cuál o cuál es de ella en la que está refutada finalmente acá vamos a mostrarlo con un cuadro integrando todo lo que acabamos de ver método hipotético deductivo tenemos partimos de un problema proponemos una hipótesis como solución del problema que sería un enunciado como dijimos generalmente un enunciado empírico pero general no es cierto tenemos que realizar una contratación empírica con los hechos para determinar su verdad o falsedad pero como es un enunciado general y los hechos son particulares no es cierto tengo que realizar una deducción pero eh eh junto con la hipótesis tenemos también condiciones iniciales hipótesis auxiliares cápsula e hipótesis ad hoc eh por deducción de la hipótesis las consecuencias observacionales o las predicciones es lo que sí puedo hacer realizar la contratación empírica y por lo tanto determinar su verdad o falsedad pero lo que es verdad o falso son las consecuencias observacionales ahora si voy para arriba a la hipótesis tengo que determinar en cada caso eh cuál sería su valor qué pasa con cuando las consecuencias observacionales mediante la contratación empírica con los hechos es verdadera y qué pasa cuando es falso cuando es verdadera la la hipótesis queda corroborada pero tengo que ir a nuevas consecuencias observacionales y seguir repitiendo el experimento ¿por qué? porque desde el punto de vista lógico si vamos a la estructura formal esto sería el caso de una falacia de afirmación del consecuente ¿no cierto? donde la verdad del consecuente no necesariamente determina la verdad del antecedente en cambio cuando es falso si refuta el antecedente pero acá habíamos dicho que el antecedente no es únicamente la hipótesis la hipótesis está asociada con la condición inicial la hipótesis auxiliares la cláusula y la hipótesis ad hoc ¿no cierto? que salvan de la refutación completa ¿no cierto? de la hipótesis ¿entiendes? entonces en cada caso tengo que estar revisando si cuando se produce un caso en falso en la contratación empírica es suficiente para refutar la hipótesis o ver qué es lo que ha sucedido algún componente necesito que acompañe la hipótesis para determinar si realmente necesito cambiar la hipótesis o no en la ciencia suele ocurrir lo que se llama las contrataciones cruciales o las discusiones puede ser que para resolver un problema aparezcan hipótesis contrarias alternativas ¿entienden? entonces que casualmente se resuelven desde el punto de vista de la contratación empírica esto se llama contrataciones cruciales ¿esto qué significa? que puedo tener dos hipótesis alternativas rivales la contratación empírica que será la misma sirve para decidir la hipótesis la hipótesis alternativa tienen la misma predicción la ocurrencia o no de la predicción decidirá a favor a favor de una o de otra de las alternativas únicamente son dos contrataciones que hacen predicciones contradictorias sobre el mismo fenómeno el resultado de la cual se confirma a una hipótesis y refuta a la otra lo vemos acá con un ejemplo yo tengo un problema tengo una hipótesis uno y tengo una hipótesis dos la consecuencia observacional es la misma en el primer caso se afirma y en el segundo caso se niega después lo vamos a ver con un ejemplo se produce la ¿qué pasa cuando se produce la afirmación de la consecuencia? cuando se produce la afirmación de la consecuencia ¿no es cierto? eh según el esquema de la lógica eh confirma la hipótesis uno y niega la hipótesis dos habíamos dicho que la confirmación de la hipótesis quiere decir que la hipótesis uno sería verdadera pero no de un modo definitivo pero sí la falsedad de la hipótesis dos es diríamos así del punto de vista lógico simple sencillo absoluta por lo tanto tengo que descartarla quiere decir que la predicción me confirmó una hipótesis y me descartó la otra pero puede ser ¿qué pasa cuando me da el caso de la el caso contrario de la predicción la consecuencia de la observación negativa? al revés se negó la primera hipótesis y se afirmó la segunda ¿no es cierto? un ejemplo histórico ¿cuál sería el ejemplo histórico? que vamos a poner para que se vea esto para que se entienda esto que por ahí el esquema formal puede que no se entienda eh tenemos acá dos hipótesis llamaremos dos hipótesis con respecto al al comportamiento del universo que sería la inclusive son dos teorías que las podemos proponer en este caso como hipótesis que la teoría de Newton con respecto a al comportamiento de los astros en el universo y eh que sería la física de Newton y la física de Einstein ¿no? ¿cómo explica eh eh la física de Newton y la física de Einstein en el caso de de la de movimiento por ejemplo de los el comportamiento de los planetas eh con respecto a la al sol eh o eh bueno el tema de la gravitación universal bueno eh resulta que acá lo voy a explicar de un modo muy sencillo que eh bueno tanto Newton como Einstein tienen supuesto que son contrarios o sea para Newton supone que el 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 espacio es uniforme continuo en cambio para Einstein el el espacio se deforma por la presencia de la masa entonces para poder demostrar eso si el espacio es uniforme en cualquier parte del universo independientemente de que tenga masa o no ¿no es cierto? en el espacio dentro de ese espacio o sea el una masa ocupa un espacio ahora el espacio es siempre igual donde está la masa y en cualquier en un momento donde no está la masa en el vacío por ejemplo en cambio para eso en el caso de Newton para Einstein no el espacio se deforma por la presencia de la masa bueno para explicar estos problemas que ya es para el problema es tiene que ver con el tema del universo el movimiento del universo pero en el caso particular sería casualmente la hipótesis si el espacio es continuo y es uniforme o el espacio se deforma se determinó de un punto de vista empírico que es dice bueno si si el espacio se deforma quiere decir que la trayectoria de la luz de una estrella cuando se mira cuando pasa cerca del sol en un eclipse por ejemplo se debe desviar si tiene razón Einstein o debe no debe desviarse si tiene razón Newton no en el caso de Newton el espacio no se curva cuando hay masa entonces la trayectoria de la luz de la estrella cerca del sol es recta desde el punto de vista por supuesto del observador terrestre en el caso de Einstein el espacio se curva cuando hay masa entonces la trayectoria de la luz de la estrella cerca del sol se desvía o se quiebra fíjense que acá tenemos una hipótesis distinta si el espacio se curva o no se curva con la presencia de la masa y la consecuencia observacional sería la trayectoria de la luz de una estrella en el caso de un eclipse ¿no es cierto? que se va a desviar o no se va a desviar sucedió en el hecho histórico ¿no es cierto? bueno hay un astrónomo Eddington inglés en el siglo al principio del siglo XX lo determinó en un eclipse total de de sol donde examinó las placas fotográficas en el de las estrellas que cuando en el eclipse se veían o que se oscurecía el cielo y aparecían las estrellas cercanas al sol desde el punto de vista del observador terrestre y comparó las fotografías de de la estrella en el eclipse con otras fotografías anteriores con la posición que tenía la estrella ¿no es cierto? en un en un dentro de la constelación común y cuando comparó los dos negativos ¿no es cierto? dieron que la luz de las estrellas cerca del sol se quebraba por lo tanto tenía razón la física de Einstein y no tenía razón la física de Newton bueno es un ejemplo acá de lo que se llama experimento crucial que si bien los científicos no sabían lo que se estaban haciendo pero aplicando la lógica a la metodología científica ¿no es cierto? encontramos que en un caso o sea de dos hipótesis rivales que el mismo hecho o fenómeno que sirve como contratación empírica en un caso la hipótesis es afirmada o corroborada y en otro caso es refutada conclusión la hipótesis tiene que someterse a la contratación empírica para determinar su valor la predicción o consecuencia observacional es verdadera la hipótesis queda corroborada confirmada pero no verificada nunca es verificada en las ciencias empíricas porque si no sería caer en la falacia de la afirmación verificar significa mostrar que una hipótesis es verdadera no se puede puede corroborar es mostrar que una hipótesis no ha sido refutada o confirmar mostrar que una hipótesis es probable por sus predicciones exitosas si la predicción o consecuencia observacional es falsa la hipótesis queda refutada a menos que se acepten las hipótesis ad hoc refutar significa mostrar que una hipótesis es falsa porque su predicción no fue no fue exitosa cuando la hipótesis ha sido suficientemente contrastada acepta y por lo tanto corroborada se acepta como ley o teoría corroborada entonces deja de ser hipótesis y se toma ya como una teoría suficientemente confirmada corroborada y por lo tanto se toma como verdadera la teoría al menos provisionalmente ese es el concepto de verdad en ciencia el concepto de verdad en ciencia no es una verdad determinada de un modo absoluto ¿no cierto? o necesario sino que siempre queda indeterminada provisoria y expuesta a su posible refutación en casos futuros ¿no cierto? bien con esto terminamos la clase de hipótesis